Quí Quí es como alma, el interior, la expresión china, se llama quí. Por eso, mis cuadros son del alma, de lo que siento, de lo que he vivido y expresado. Al principio, en la exposición, pueden ver esa obra figurativa. Donde empezaba, ahí pueden ver que sí manejo bien el dibujo. Pero después me trasladé al abstracto, que para mí es mucho más difícil, porque en lo figurativo siempre tienes una referencia. En abstracto es más espontáneo, más de tu alma. Y es lo que quiero yo expresar. Sentimientos, emociones, etc. En esa época, estaba trabajando con Arturo Rivera y me empujaba a dibujar más eso. Las catarsis, lo que siento, los demonios que tengo dentro, ¿sabes? Me perturbó demasiado ya lo figurativo, porque no sé dibujar figurativo bonito. Siempre es catártico, ¿no? Siempre es catártico. Y llegó un momento que dije, ya, ya quiero probar el abstracto. Jugar con materiales, combinar, hacer accidentes, que a mí me parece más divertido. Aquí empecé a meditar, medito diario, 40 minutos. Entonces ahí empezaron a surgir las ideas, ¿no? Empecé a practicar budismo Zen y ahí se puede reflejar eso. Zazen significa sentarse y meditar. Y ahí llega la inspiración. Es espontáneo, no hay planeo. Llega una idea de qué color, con cuál color, ¿no? Como pueden ver, no hay muchos colores. Y es más minimalista, lo que a mí me gusta. Pero llega la idea y ahí lo plasmo y se forma el cuadro. No hay que hago bocetos, no. Desde chiquita, a los cinco años, dije a mi madre, dije, yo quiero ser pintora. Y encima inscribió, gané un concurso a los seis años. Empecé a estudiar bellas artes, clásicos. Ahí aprendí dibujo, todo, ¿no? Y, este, los libros. Siempre leí libros y me encantaban los dibujos. Y empecé a copiar desde muy pequeña, de su edad. Y dije, yo quiero hacer eso. Empecé a leer, sí, los escritores japoneses, Tanizaki, Mishima, etc. ¿No? Y me inspiré con los libros. Es, porque en Oriente es minimalista. Luego, el libro, ¿cómo se llama? Elogio de la sombra, de Tanizaki. Ese me inspiró mucho. Como pueden ver, tengo mucha textura que cambia con la luz. Que hace sombras y así. Entonces, elogio a la sombra, que puede mejor ser. ¿No? Que este libro. Hay unas obras, hay unas cajas, que tienen cuatro placas de acrílico. Y están entintadas con, sí, tinta china, sobre papel, este, Taizan. Que es papel japonés. Que compró en una tienda que trae todo de Japón. Y por eso se ve como 3D. Y ahí también hay otras obras, sí. Que son 3D, que son recortes, pegados. Y así jugando con la sombra, precisamente. Luz y sombra, sí. Están bienvenidos aquí, en San Luis Potosí, en el Museo Arte Contemporáneo. Los espero.